Voy a hacer unos chocolates con almendras. Estas almendras voy a procesarlas, que queden en pedacitos pequeños para rellenar nuestros chocolates. Y voy a utilizar estos moldes de silicón. Con un cuchillo, como viene en cuadro grande, con un cuchillo, entonces voy a sacar rebanadas pequeñas, así, para después al baño de María ponerlo a derretir. Se puede también en el microondas. He colocado el chocolate al baño de María. Mientras tanto voy a, estas almendras, voy a triturarlas en el procesador. Se han quedado las almendras, también voy a procesar un poquito de maní. Voy a hacer unos con maní. Este es el punto de que el chocolate debe quedar diluido, o derretido. Entonces voy a revolver las almendras. Porque resolví también echarles maní triturado, entonces los revuelvo para que queden de ambos sabores. Y voy a echarle, al chocolate, el maní y las almendras. Voy a mirar que, el chocolate, con cuanta cantidad, pueden quedar los chocolates. Cuanta cantidad de almendras y de maní. Voy a dar unos golpes, unos golpecitos suaves, para que se les salga el aire. Y luego, lo que sobró por encima, lo voy a quitar con un cuchillo. Luego los voy a emparejar, así. Lo quito con el cuchillo. Voy a echarlos a la nevera, por media hora, para que se infreen rápido. Ya están duros, como podemos ver. Entonces, lo voy a dar unos golpecitos. Para que vean, salen con una facilidad. No, no hay ni necesidad de golpearlos. Salen con una facilidad. Los chocolates, miran lo hermosos que quedaron. Quedan muy lindos y muy deliciosos, porque van con el maní y las almendras. Espero que les haya gustado esta receta. pueden intentar hacerlo muy fácil